...invitados especiales, ahora los invitamos para que pasen al escenario del estriado para que nos ayuden a la coronación Así que bueno, un aplauso para cada uno de ellos que nos está acompañando en esta reunión, muchas gracias a Teneb, gracias también por supuesto a la presidenta de Indos Mujeres que nos acompaña Alicia Ricaldo Magaña, al capital también Raúl Márquez Bañárquez, hacemos ellos gracias por acompañarnos a nosotros al invitar a la previación, Manuel López Osorio Ahora sí, vamos a la coronación de cada uno de ellos Ok, bueno, pues vamos a iniciar con la coronación de los reyes infantiles Los reyes infantiles que ya están aquí con los primeros en llegar Aplica primera y segundo primero, en este momento en este momento de la presidenta municipal de la ciudad de Magaña Los coronacos reyes infantiles de El Carabal 2009 de Indes de Mujeres Un aplauso fuerte para ellos en su colaboración Un poquito mejor para la foto Un poquito más Ahí está Qué guapo Sebastián Eso Sebastián Son los reyes infantiles de El Carabal Gracias, coronel. Muchísimas gracias también a la presidenta del Instituto Nacional de Caterina 2 Verticales, que bueno, pues ella está empronando a la gran primera. Muy bien. ¡Ariola! ¡Infeliz! ¿Ya tiene su marcasita? Marcasita, lleva su marcasita. ¡Qué lejos! ¡Aún más primero, ve la colonia centro, 3 infantiles, colores de centro, más primero! ¡Qué pasa también, por favor! Aquí, en el centro de la tecnología, para que los niños descubiernos, nuestras amigas, la verdadera familia. Muy bien, espectáculo. En esta reclamación, además del encuentro, el viernes, el viernes, el viernes de cerapeuta, y aquí, 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 aquí.